El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, presenta Agroenlace. El IICA acaba de cumplir 75 años y yo solamente pienso en un IICA protagonista que tiene que seguir y quizás acelerando su proceso de transformación. Un IICA que haga contribuciones protagónicas al desarrollo agropecuario y rural de los países, entonces, entendiendo que son los países los que lideran los procesos de desarrollo y el IICA tiene que estar al servicio de ellos, con agendas que estén completamente alineadas, con estrategias realistas y pragmáticas, un IICA que tiene que ser cada vez menos burocrático, con respuestas rápidas y oportunas y con mucha cooperación recíproca entre los países miembros. Es una cooperación entre iguales, es una construcción conjunta. Hay nuevos tiempos de la cooperación para ese nuevo modelo de agricultura que se está viniendo y ahí el IICA está llamado a cumplir un papel muy importante.